Este domingo 23 de junio, los Centros de Integración Juvenil en Durango llevarán a cabo la décimo sexta carrera contra las adicciones 5K, con inscripciones gratuitas y rifas de regalos entre los participantes. Celebrando medio siglo de existencia y con la finalidad de promover el sano esparcimiento entre las familias, se hace atenta invitación a todos los interesados en participar en este evento atlético, donde podrán correr, caminar o trotar, teniendo como salida y meta la Rambla del Puente Baluartito en el interior del Parque Guadiana, partiendo en punto de las 8 de la mañana. Las inscripciones estarán disponibles a partir de las 7 am en el punto de salida sin costo alguno, proporcionando únicamente su número de participación, mismo con el que se tendrá derecho a la rifa sorpresa que se realizará al final de la carrera. Esperando recibir alrededor de 600 corredores, serán los primeros 250 que crucen la meta a quienes reciban una medalla conmemorativa. Es importante mencionar que por parte del Instituto Estatal del Deporte se tendrán otras actividades, como un mini-hexatlón, una lotería gigante y la cancha de street soccer, para que toda la familia se involucre y participe contra las adicciones. Así lo informó Cristel Márquez, directora del SIC Durango ante medios de comunicación, quien estuvo acompañada del profesor Rubén Cabello y Raimundo Muñoz del Instituto Estatal del Deporte. Por la línea de banda, Dora Elida Valdez.